¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, acá les traigo un nuevo video, esta vez es de Arena of Valor. Creo que es el primer video de Arena of Valor, porque había subido un directo pero nunca un video. Y lo que vamos a hacer ahora es un poquito de estrategia, un poquito de cómo se juega, un poquito de lo que es mejorar en este juego. Y vamos a hablar de Last Hit. ¿Qué es el Last Hit o Last Hitting? Es darle el último golpe al bicho, el golpe que lo mata, al Creep o Minion, como les gusta decirlo. Es el golpe que lo mata. Cuando lo matan, en teoría se consigue un adicional de oro y experiencia por encima que no hacerlo. En teoría si no lo matás, conseguís un poquito menos. Entonces lo que hice ahora es un clip donde a la izquierda vamos a ver que hago Last Hitting, a la derecha no. Y quiero que vean la diferencia entre hacer y no hacer Last Hitting. Así que vamos a verlo. Last Hitting Last Hitting Realmente lo que tenemos es una diferencia de un 13%. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo Last Hitting tenemos 13% más de experiencia y de oro. Cuando dice diferencia perfecta me refiero a que yo erré 4 o 5 Last Hits. Hay 4 o 5 bichos que no maté realmente dándole el último golpe. Por eso bajó un poquito. La diferencia que conseguí, que me parece más real, me parece más real tener en cuenta que a veces no se consigue realmente matar a todos. Entonces la diferencia que se que fue un 13% por sobre no haber hecho Last Hits. ¿Qué quiere decir 13%? No parece mucho, pero lo es chicos. 13% significa subir antes de nivel, o sea tener un skill más. 13% significa comprar antes un ítem. Eso te permite matar a tu rival o hacer mucho zoning, o sea intentar sacarlo de la línea, obligarlo a que vuelva a base. Esto, si ustedes consiguen que su rival vuelva a base o lo matan, se amplifica a un 20, 30, incluso 40% de la diferencia. ¿Entienden? Bien, ese 13% te permite tener un poco más de fuerza, tener un ítem antes, tener un skill antes, o sea subir a nivel 2, a nivel 3 o a nivel 4 antes que tu rival. De esta forma en un mano a mano ganarle. Cuando le ganan y lo matan, ese 13% o 16% si es que sea un Last Hits perfecto, se puede amplificar incluso a un 40%. Esa es la diferencia. Así que realmente vale mucho la pena intentar conseguir este pequeño porcentaje, este pequeño 10% de diferencia para conseguir de esta forma anticiparte, tanto en skills como en ítems a tu rival. Y así ir de cara a lo que queda de la partida haciendo lo que se llama Snowball, siendo cada vez más grande, más amplio. El Snowball se dice bola de nieve, es el efecto bola de nieve donde empiezas con 1%, 2%, 10%, 13% y escala de una forma tal que terminas duplicando en oro y nivel a tu rival. Así que chicos, definitivamente en este juego vale la pena hacer Last Hits, pero lo último que faltaría comprobar es, ¿vale la pena hacer Last Hits a las torres? Vamos a verlo. Bien, lo que quise demostrar con este pequeño pequeño video de unos segundos es que realmente que la maten los minions o que la mate uno mismo o no importa cuál sea la torre, siempre da el mismo oro. Primera, segunda y tercera torre dan 130 de oro y misma cantidad de experiencia sin importar quién sea el que las mate. Así que chicos, no es significativo matar torres, sí es significativo darle el último golpe a los minions, ¿sí? A los crips. Así que chicos, esto fue todo, les recomiendo que lo hagan para avanzar dentro de los juegos. Espero que les haya gustado, les mando un saludo, chau.